El virus del Zika pasó de moda, pero sigue siendo letal. Las cifras de contagio que se manejan en el Seguro Social son alarmantes. El Ministerio de Salud Pública registró un aumento del 30% de casos de dengue y chingungunya durante el invierno en todo el país. Las mujeres y bebés son los más vulnerables y se recomienda que los hombres que ya padecieron esta enfermedad se abstengan de tener hijos en al menos un año para evitar microcefalia. Se han diagnosticado y confirmado dos casos de recién nacidos con microcefalia, los cuales fueron atendidos en el Hospital Juan José Arevalo Bermejo y son residentes de Chiquimula y Puerto Barrios. En total teníamos siete casos de recién nacidos microcefalos asociados o sospechosos de Zika, de los cuales dos ya están confirmados. Los otros cinco estamos pendientes de tener los resultados del laboratorio, del Laboratorio Nacional y CDC de Atlanta. Pero como hay muchos casos asintomáticos, no sabemos si algún hombre puede estar portando el virus, aunque no tenga síntomas de la enfermedad. Entonces se recomienda utilizar protección en todas las relaciones sexuales. Tres bebés residen en la capital, uno en Malacatán, San Marcos y otro en Cobán, Altavera Paz. En total el Seguro Social ha identificado 49 casos de embarazadas. Para erradicar la enfermedad se ha impulsado la operación Cero Tolerancia a los Zancudos, el cual consiste en realizar jornadas de fumigación y abatización en edificios públicos del país. Este plan, según las autoridades, únicamente se hará donde hayan detectado casos de personas enfermas. La operación se hará a nivel nacional con el fin de lograr la disminución de contagio del virus.